Sí, Oksana. ¿Ah? Sí, Oksana Canales. ¿Cuánto gol metiste ahora? Bueno, no sé, la verdad que hemos metido demasiadas, pero la verdad que ha servido más que para tirar al arco del tiempo. ¿Pensabas que iba a ser tanta la diferencia? Por un momento sí, la verdad. Creo que sí, lo teníamos muy pensado. Y nada, somos campeonas y también tenemos que demostrar lo que hemos ganado, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en la U?